Música Buenos y bendecidos días mis bellezas Miren nada más el día tan precioso Mira y hoy está Lucio con nosotros Va a estar casi todo el día Bueno parte del día Hoy es el festival de los niños Y Mateo le está enseñando las mariposas ¿Sí? ¿Ahí está la mariposa? A ver Pero qué bonito A ver, a ver Es como una paloma Sí, vamos a tener cuidado con las ramitas Lucio, ¿quieres jugar esto Lucio? Ay hijos de mi vida Y ya nos estamos arreglando para el festival Valentina ya nada más me falta peinarla Y anda feliz Feliz, feliz porque ya oye Nos paramos Carlos y yo súper súper tempranísimo A las Bueno, ni vi a qué horas eran Para dejar limpia la casita Miren Ya nada más ahí dejé mis bolsas Y porque queremos salir con mucho tiempo de anticipación No, vale, no te vayas a ensuciar las calcetas Amor, están súper blancas Este Porque queremos llegar Y Vean Ay, es que a mí me encantan las mañanas Y las noches Y las tardes Y No No, Chinito está afuera hija Ah, les digo entonces Así va a estar Ya dejamos bonita la casa Y ahora les hice un platito de fruta para que desayunen Estival Pues Que desayunen Hola Ya te Hola, ¿ya te cansaste? ¿Sí? ¿Quieres comer frutita? Sí, vente Ya va ya No se le va Trabajo especial Esto no es nada divertido Así que planeó Al siguiente día Llevar unos juegos para las ovejas Y tocó Al siguiente día El pastorcito jugó pelota con las ovejas La aventó La pateó Pero las ovejas No hacían caso A ellas solo les gustaba Comer el verde pasto Ay, esto no es nada divertido Una oveja Un lobo Un lobo Aldeana No, pero Un lobo Una oveja Por favor Tienen que creerme Yo no quería que le pasara nada malo a las ovejas Todo esto fue mi culpa Y ahora la única sonrisa fue la del lobo Muy bien Muy bien Aunque una mentira pausa y mucha risa Es siempre importante decir la verdad Que le pasara nada malo a las ovejas Y ahora la única sonrisa fue la del lobo Y ahora la única sonrisa fue la del lobo muy padre ya saben aquí como mamás bien ahora ya está la tía lore carlos la mami lucio y nuestro amigual están nuestros amigos del y allá están qué bueno que lo vives bien ah 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bellecitas! Ya salimos por fin del evento. Pues muchas emociones encontradas, ¿no? Entre felicidad y nostalgia, ver que los niños van creciendo, sus presentaciones, sus bailables, despedirse de... ¡Bellecitas! ¿Ustedes creen que andamos aquí en la herencia de Abandado? Para festejar la graduación de los niños. Entonces, les digo que ya, ya este, ya concluyeron. Los invito a la tía Lore. Ya sé, mira, les iba a llevar un regalito a los niños, pero a lo mejor los invito a desayunar. Así que, este desayuno fue patrocinado por la tía. Ahí está. Se nos vino el agua. ¿Qué rico? Nena, ¿qué esperas, mi amor? ¿Estás usando algo? Te pedí... Miren qué rica lluvia. ¿No tienes, mi amor? ¿Qué rico? ¿Qué rico? ¿Qué rico? ¿Qué rico? ¿Qué rico? Estás igual de loco que tu papá. ¿Y tu papá no se ve? Estaba la bruma en todo el jardín. ¿No veía? Y miren nada más cómo se vino la lluviecita. Es temprano. Pero... se ve el agüita. Relativamente es temprano. No le voy a decir. No le digas. No le digas. No le digas. Yo les broma, hermana. Y... Ya nos vamos. Ay, la tía hermosa. Nos invitó a desayunar por la... Por la salida de los niños. Y les voy a decir que... Nuestro amigo se aventó las cuatro horas de festival. Y mira, ¿quién te regaló eso? Ay, es. Les trajo su regalito. Les trajo su regalo. Y le... Y le... Ah, es que te... Es que te voy a explicar qué pasó, mira. Se los trajo... Porque salieron de la escuela. Pero... No sabía que tú ibas a venir. Y bien tierno nuestro amigo corrió a comprarle algo de volada a Lucio para que no sintiera feo, ¿verdad? Dice Mateo que se lo quiere regalar. Para que no sienta feo. No dice cuando venga. Sí. No, no, no dice. Miren. Cayó un aguacerazo que jurábamos que no se iba... No se iba a quitar. Y vean. Escóndense. Por favor, no digan nada. Por favor, ¿eh? ¡Carlos! Y Mateo y Valentina y Lucio. ¡Carlos! ¿Qué? ¿Dónde los dejaste? No. No. No, en serio. No están. Pues entonces... Carlos, no se habrán ido en la camioneta de la tía. Carlos, voy a alcanzar a Lorena rápida. Yo creo que se fueron en la camioneta. Ya va a sacar el carro. Cree que ustedes van en la camioneta. ¡Eh! Ya se va a buscar... ¡Eh! Va a buscarlos. Cree que de verdad se fueron. La inocencia. Tu papá va a ir a buscarlos, ¿eh? Oigan, ya salgan. Ya se va, ¿eh? Si se la creyó, te salió muy bien. Ven, Lucio, ven. ¡Córrele, mi amor! ¡No salgan, eh! ¡Ahí viene! ¡No salgan! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¿De nuestra casa? ¿Vamos saliendo de nuestra casa? ¿Ahorita? De la casa de nosotros también. Súbanse de aquel lado, por favor. De que ahí, de Ana. Y eso, ya volvimos a casa. ¡Ay! Hay que tener que ir con los moscos. Buenos y bendecidos días, mis bellezas. Y ya vamos a iniciar, les digo, nuestro día. Ya no me pude ir hoy a la Ciudad de México otra vez. Ay, no. Pero bueno, a ver, paso a paso. Que tengan un día súper bonito, súper bendecido. Miren nuestro día. Y... Vamos a ir a comprar unas cosas. Aquí viene este roncito de azúcar. El chino, ¿no? Vamos. Y les digo que vinimos a comprar algo para desayunar. Yo creo que van a ser unos huevitos. Unos huevitos estrellados. Yo tengo ganas de un huevito estrellado. Pero también se me antoja un tamal. Mi suegra quiere tamal. Y ahorita vamos a ir a ver si se lo conseguimos. Son las 10 de la mañana y aquí se acaban muy rápido los tamales. Pero... Quién sabe, en una de esas sí. ¿Un sándwich de huevito? Sí. Ándale, está rico. Sí. Sí. Así que vamos a llevar... Aguacatito. ¡Qué cochita feliz! ¡Ay! ¿Creen que hoy Carlos nos va a hacer de desayunar Montecristo? Sí. ¡Con juguito! ¡Qué rico! Y a mi niña le gusta ayudar en todo, en todo, en todo, en todo. Estos los jugos son para... Este, para... ...que sacar una leche de maíz morales. Ok. ¡Qué rico! Vemos al Oxxo. Pero ven, miren nada más. Este Oxxo de aquí, de esta carretera, cómo se me hace bonito. Bien bonito. Miren lo que está haciendo Carlos de desayunar. Uy. ¿Qué crees que va a hacer? ¿Qué está haciendo? Montecristo. Y ya vamos a poner la mesa, porque Carlos ya terminó de hacer los emparedados, los Montecristo. ¡Ay! Miren. Miren nada más. Falta uno. Y voy a poner chilitos. Un tecito me voy a preparar. Vean esto, bellezas. Carlos, estos Montecristo primero hace pan francés. Sí. Y luego ya los hace. Miren. ¡Ah! ¡Qué deli, deli, deli! Miren qué delicia, bellezas. Y a este le voy a poner tantita mermelada de fresa. Y le voy a poner chipotles dulces. Que es como así, me gusta. Y a mis hijos ya. Ya tenían hambre. Ya todos teníamos hambre, ¿verdad? Ya. Pues ahora sí, bellezas. Buen, pero... ¡Ay! ¿Qué me ama? Tengo juguetes. Mmm. Y miren con esta vista tan bonita. Vamos a desayunar. Miren, ya quedó ahora sí, bellezas. ¡Para mía! Vean. Pura ricura y deliciosura de desayuno. Miren. 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 Tej. Miren. 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 No es cierto lo que revela te, en tan poco tiempo una mina de oro, son tus pensamientos y si nos entregamos y nos perdemos por completo, y si nos olvidamos de que todo es un secreto, aprendimos a ver, amor y si es bueno, soltémonos los dos, prendamos ese fuego. Señoritas de mi vida, ¿qué hemos estado haciendo hoy? Desayunamos Montecristo, los Montecristos que hizo Carlos, verán muchas cosas afuera, porque estamos acomode y acomode, miren, ya puse por allá unos cuadros, estos dos no estaban acá, ya puse por allá otros cuadros, ya puse el de la cocina, que este cuadro tiene mucho recuerdo para mí, este lo compré en una exposición y es un chavo que se dedica, se dedica a pintar como gotero, lo compré, aquí hay un hotel que se llama, que es el Hotel Sheraton, y ese ahí hacen mucha exposición, este lo compré hace 18 años belleza, entonces pues sí lo atesoro y me gusta bastante, ese y compré el de los relojes escurridizos de Dalí que anda por allá, y es que a mí me gustan mucho los cuadritos, miren, ese que está allá, y a mí me gusta un poquito, bueno sí me gusta el arte, se me hacen bonitos los cuadros, hay botero, me llama la atención porque mi hija le gusta mucho Van Gogh y le gusta mucho botero, y le gustan como estas personas así gorditas, y le digo, mire hija, y le expliqué ese cuadrito, la historia, entonces dentro de nuestro, ¡ay mate! miren, por aquí voy a colgar estos porque tengo varios, esta pared me gusta así, estos cuadros igual, este se lo compramos a un fotógrafo, estos no son cuadros, son fotografías, a un fotógrafo de aquí de Valle, este, tengo el de, este también me gustó, y hay otros, a ver, por ahí, es que les digo que a mí me gustan mucho los cuadros, me gusta cómo se ve, y me gusta que, ahorita estamos planeando una visita a varios museos para llevar a los niños, porque Valentina es muy artística, a ella le gusta el arte, entonces pues fomentar, fomentar eso, miren, obviamente que no les puedo pasar todo, porque sería mucho, pero, lo que les decía de este método Valdos, porque a muchas mamás les llamó la atención, por ejemplo, nos hacen un escrito de cómo son nuestros hijos, miren, aquí por ejemplo nos ponen, de qué es Mateo, ¿no? cómo es, que es un gran amigo y compañero, es que analizan a cada niño, y me gusta, ¿no? porque aquí nos dicen, logra comunicar sus emociones, y se involucra con sus compañeros, y al final de aquí, le hacen un verso, de acuerdo a su personalidad de Mateo, miren, es que aquí la escuela, o sea, también va enfocada, no nada más en que aprendan, en que descubran su centro, ¿no? su espiritualidad, no hablo de religión, ¿no? y está muy padre, pero vean, les digo que a Vale le gusta mucho el arte, y esto fue lo que realizó Valentín, ese nos encantó, pero enséñales el de Mona Lisa, miren, este, ¿de quién es Vale? este, ¿mío? no, sí, pero, ¿en qué artista? Botero, lo que les decía que a Vale le gusta a Botero, y también, en esta escuela, fomentan mucho el arte de los niños, mucho, mucho, tiene el corazón de la pedagogía Valdon, es el arte, se ha descubierto que los niños que trabajan el arte, desarrollan actitudes diferentes, y eso nos gustó, este me gustó, mi sombra y yo, muy bonito, y este, la mayoría se los vamos a enmarcar, ¿quién es esta Vale? Digo la Mona Lisa, pero como si fueras tú, entonces vamos a enmarcar todos sus, sus trabajos, ay, qué belleza hija, y miren nada más, lo del chino, les comparto un poquito, porque, pues es mucho lo que hicieron, pero vean su Mona Lisa de mi chino, igual, este está muy bonito, y por acá tiene su Mona Lisa, les digo que esto va enfocadísimo a todo lo que tiene que ver con el arte, y la verdad es que su maestra de arte es muy buena, muy, muy buena, y como a Mate le gustan los dinosaurios, Mateo aprende con esto, y a la verdad es que su maestra de arte, y hay amor, te quiero dar mis días, también dar, y les digo miren estamos acomodando todo y ya tengo listo aquí el celular que me dio rolle porque ahorita ya ya lo voy a actualizar porque le puse el chip se me trabó a ver un caso pero creo que ya va a quedar que estuvimos haciendo bellezas mucho mucho organizando avanzamos un montón y más música y desayunamos muy bien y nos dice la mami ya tenía un ratito que no estábamos así no le digo si pusimos música y se puso a bailar la mami con con valentina y luego nos pusimos a bailar todos y seguíamos haciendo que hacer pusimos los cuadros barrimos trapeamos mateo y valentina sacudieron bueno no mateo sacudió y barrio ayudó a barrer y sacudió muy bien porque a mí no me que sea nada más como no o sea enseñarte a hacerlo bien desde ahorita como puedas pero bien no o sea despacio pero bien hechecito y lo valoro mucho este y valen me hizo cajas de papelería les digo que ya estamos muy avanzados la casa una casa limpia siempre se siente en la casa se siente muy limpia o sea de verdad y fuimos a comprar voy a limpiar este refri después para que para que lo vean en la mañana la mami quería atole entonces dije pues dice si ven atole o tamalitos me traen pero carlos hizo eso y dije pues me voy a llevar atole si le voy a hacer yo su atole o sea el rato voy a hacer atolito para ver cómo me queda y miren me compré estas semillitas de calabaza ricas en omegas ahora me extraña que esto tenga exceso de grasas saturadas o sea esto como una galleta me cuesta un poquito de trabajo ni lógica lo voy a investigar pero no no me cuadra no me cuadra pero miren ya se ve organizado ahorita vamos a recoger eso pero ya se ve más organizado y estoy haciendo una colección de pines y no encuentro varios que tenía pero bueno ya van a aparecer ya van a aparecer ah les digo que valentina se puso a hacer las cajas de papelería aquí tenemos material didáctico y aquí tenemos colores plumones goma resistol tijeras este todo para que cuando lo ocupen sepamos dónde está no es importante y está viendo dónde va a quedar por acá un cuadrito y que voy a poner varias velitas aquí en el centro para prenderlas cuando vienen nuestros amigos los voy a hacer unas de citronela y de lavanda me mandó que tenía un este un enlace que dicen que la lavanda trapear con lavanda y todo esto aleja los alacranes y miren cuánta lavanda tengo ay dios qué aroma tan rico ahora voy a comprar todo de lavanda aceite esencial voy a poner aceite y así para que huela delicioso mi casa pero con lavanda ay qué rico hoy ha estado demasiado rico el día hemos estado muy a gusto hoy les digo que hoy yo creo que ha sido el día que más hemos disfrutado la casa desde que llegamos los niños a la mami la visto muy alegre carlos está haciendo yo estaba haciendo que hacer muy a gusto nos estaba avanzando pero hoy la casa se siente deliciosa delis y huele delicioso mi casa ay miren nada más paz mental miren por allá anda la mami que les digo que le gusta esa mesita pero vean valentina se puso a hacer esto que se los mandó lore venían así los los rollitos y con todo para que hicieran las figuritas ay y no sé en cuanto me ayudó lore gracias porque han estado súper entretenidos con eso estas ollitas bellezas y este ese mantro me lo pintaron todo a mano todas mis ollas son pintadas a mano vean todas todas mis ollas me las pintaron a mano está bien padre ya ya se ve más organizado cada día o sea procuramos tener siempre limpio porque nos gusta vivir en el orden no pero siento que cada vez igual no lo ven no y aquí aparentemente siempre se ve limpio recogido pero no hoy haber puesto tanto cuadrito carlos está poniendo repisas es que los cuadritos y dan dan un chorro de vida no pero como que todos los espacios van quedando organizados porque por ejemplo en ese mueble blanco teníamos como en lo azul muchas cosas entonces ahora ya está limpio no sea como que solo van quedando las cosas aquí en este mueble teníamos algunas cosas ya o sea no nada más es que se vea sino que realmente esté organizado verse es una cosa sentir que está organizado cada espacio está bien padre ah ya también pusimos nuestro tapete mire ya está aquí el tapete hoy usaste taladro chino y de cuáles oyes hiciste todos estos todos estos los usaste en serio ¿vale chino? felicidades ya está carlos acomodando este cuarto muy bien muy bien chino y ahora voy a subir todo esto esto es como que lo que estaba en tantas bolsas y vamos separando y ahorita me lo subo y ya lo voy seleccionando porque les digo que lo importante es como abrir cada caja y tener un orden porque si no es como unas tijeras ¿dónde hay tijeras? no pues ya sabes los hijos están en un método ¿no? donde queremos que sean autónomos pero para este método hay que ser súper organizados porque es como mamá hijo toma las cosas tú pero los niños deben de tener las cosas a su alcance y deben de tener un orden porque si yo les digo tómalo pero ¿de dónde? ¿no? o sea pues si no hay orden en la casa entonces también este método pues es más organización bueno estén en el método que esté los niños deben de saber dónde están las cosas y punto vamos a levantar acá gracias